Inteligencia y Talento Una tragedia pasó Allá en Arcelia, Guerrero Donde quedó su jacal Con problemas en el pueblo Se tuvieron que ausentar Hasta el estado de Chiapas A Uistla fueron a dar Aristeo y sus hermanos Tenían buena posesión Tenían tierras y ganado Gozaban de lo mejor Por envidia ya lo espiaban Aristeo no presintió Durmiendo estaba en su casa Sus hijos y su mujer Cuando entraron los cobardes Se abalanzaron sobre él Milmente lo asesinaron Antes del amanecer Por renuncias de familia Lo mandaron al panteón Sus hijitos y su esposa Lloraban con gran dolor A su misión y sus hermanos Vengarían lo que pasó Pedro Rodríguez Pedro Rodríguez culpable Sabía lo que iba a pasar Pagó pa' que lo cuidaran Al gobierno militar Pero ella estaba en la mirada Nadie lo podía salvar Al año de esta tragedia Cuando Asunción lo logró Solito y sin guardaespaldas Y ahí luego lo balaceó Por haber matado a Teo Así mismo terminó Allá en el panteón de Huistla Aristeo descansa en paz Sus hijos también su esposa Siempre lo recordarán Sus hermanos y sobrinos Y toda su familia El 29 de enero Esta desgracia pasó Adiós pueblos de Guerrero Chiapas y su alrededor Año del 75 Cuando Aristeo nos dejó